Este es el ático, ¿no? El ático siempre es arriba Ok, cocina, piso, baño, desván No sé ni qué es, aquí no es Supone que tenemos que buscar el ático, pero el ático Según yo el ático es arriba, ¿no? Está bien, mía, no pasa nada Déjame nada más revisar aquí rapidísimo qué tienes aquí Y ahorita, ahorita de alcanzo ¡Oh, fusible! Un fusible, un fusible ¡Mía, qué has ahí! ¿Por qué caminas así? ¿Por qué caminas así? Mía, te fuiste hacia arriba o hacia abajo Mía, no me espantes, por favorcito Mía, chinga tu madre, cada que respires Ah, ok, ya, y una vez que activé el interruptor Tengo que ir hacia arriba Que fue donde estaba Hija de tu perra, nada, vida, madre ¡No me hagas eso! Sé que no querías hacerme daño ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Tiene una motosierra! ¡Tiene una motosierra! ¡Cómo te sienta esto! ¡Ah! 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 ¡Esa es mi mano! Este de abajo Debo Detenerla Acabó Lo prometo Voy A quemarlo Todo Mía, chinga tu madre Mía, mi mano ¿Me la puedo pegar? Mía Hija de tu madre, ¿por qué? Qué necesidad de cortarme la mano Con el puño Qué dolor No puedo ni curar Ok, esta sala no la he revisado Ay, no, ya la cagué ¿Un cil de pistola? ¡Una pistola! Sí, una pistola A una mano, porque pues no Apuntamos y disparamos ¡Piu! ¡A la manche! Sí, sus balas parecen de ¡Ah, mi puño! ¡Puye, qué asco! La maniquí gata ahí Algo va a pasar aquí ¡Mía, por favor! ¡No entiendes! ¡Mía! ¡Corre! ¡Mitas escaleras! ¡No me queda una! Objetivo, derrotar a Mía Pero derrotar haciendo qué Solo yo puedo ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah, la maté! Ahora su pinche motosierre ¡Bienvenido a la familia! ¡Ay, no seas más guay! ¡Vamos! No te mueras ahora Tienes trabajo que hacer Nos pegó la mano con cinta adhesiva ¿Y grapas? ¿En serio? ¿Eso es en serio? ¿Dónde? ¿Dónde está hoy? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón Es la hora de la cena ¿Quiénes sois? Y mía Come, está rico El güey hijo de puta no sabe apreciar un manjar ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder viejo! ¡Saben no! Apártate, Marguerite No me hagas nada, por favor ¿Quieren comerse la cena? Ver aquí, chico ¡Perro asco! ¡Qué perro asco! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡No hice para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Maldito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se sonía que iba a ser una cena especial Ven aquí, chico ¡A la madre! ¡Ah, joder! Seguro que es el poli otra vez Malditos cerdos Ahora vengo a partir ¿Y la viejita? ¿Se movió? ¿Se movió? ¿Se movió? Tengo que salir de aquí No quiero voltear porque... ¡Ah, la viejita! ¿Estás viva, señora? ¿Aquí es donde están ellos, no? De vuelta Nooo, ya me vio No, por favor, no me hagas nada ¿Creías que me ibas a ir sin terminar la cena? ¡No! La neta, sí ¡Deja de paz! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡No, por favor! Ya, ya, me voy a portar bien Me portaré bien, me portaré bien, lo juro Ahora eres parte de la familia Sí, no me vale Peter un poquito Güey, ¿cómo eres tan rápido? ¡No! Te has equivocado de casa, chico ¡Una matada! ¡Te has equivocado de casa! ¡No más! ¡Mi piecito! Déjame en paz, por favor ¡No me voy a portar tu mierda! ¡Tú puedes! ¡No seas culero! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Deprisa! ¡Y que me has equivocado de casa, chico! ¡Mejor abra! ¡Aquí! ¡¿Qué?! ¡Pero, ¿cómo? ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Ven con papá! ¡Ya me voy! ¡Diviértete ahí abajo, chico! ¡Luego vengo a por ti! ¡Ay, por favor! ¡Solo quiero grabarlo y terminar esta! ¡No, no, no! ¡Aquí están los perros de seguro! ¡Todos los que compró! ¡No me hagas nada! ¡Por favorcito! ¡Una moneda! ¡Te estoy escuchando! ¡Ya vete! ¡Sé que estás aquí arriba mío! ¡No! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Y bueno monedito! ¡Esto ha sido todo! No, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que no pase nada malo. Espero que les haya gustado la primera parte. Lo voy a dar en un resumido en YouTube. Aquí en Twitch lo vamos a ver completo. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.